Y por cierto, Luis Abinader y el embajador de Estados Unidos James Wally Brewster junto a sus respectivas parejas tuvieron un almuerzo este martes. Ahí está la gráfica del encuentro. Una nota del equipo del candidato del PRM indica que durante esta reunión ambos hablaron sobre relaciones e intereses comunes de República Dominicana y Estados Unidos. También trataron sobre las elecciones generales del próximo mayo y la necesidad de que el país fortalezca la seguridad jurídica además de la preocupación de Luis Abinader y también la preocupación que ha expresado el embajador de Estados Unidos de que se combata la corrupción no solamente en el país sino también en otras partes del mundo. En este caso también durante el almuerzo, Monseñor Agripino Núñez Collado saludó a los comensales y se produjo una breve conversación en el grupo.